Hola, hola. Un placer estar con ustedes. Nada nos hace más felices que contar con su compañía hoy en el Estadio Mestalla, en esta fabulosa ciudad de Valencia. Fernando Palomo junto a Mario Kempes continúa la acción en la Liga. Valencia se estará cruzando ante el complicadísimo Villarreal. Así es, mi querido amigo. Hoy espero que este sea el partido de la jornada. Espero que estos equipos no nos defrauden. Esta es la formación del Valencia. Va Mardasvili, protegerá el arco. Gaya trabajará en la defensa junto a Thierry. Intentarán dejar solo al único delantero del equipo para que haga de las suyas. Vaya peligro que llevaba ese cabezazo y lo ha atrapado como si nada. Ojito ahí que viene Villarreal desde el córner. Llegó a cortar bien el cintro. Pega la vuelta tratando de circular. Tapa el arquero y sigue el juego. Y así se deshace del balón. Sigue marcando la pelota pegadita al pie. Y la defensa ha logrado neutralizar este ataque. André Almeida. André Almeida. Se queda con la pelota después de la entrada. Ahí nomás se cortó el ataque. Atentos que parece buena. Va cruzando la pelota. Y es así como se frena el rival. Si no lo paran lo van a ver en un abrazo de gol. Ahí se queda con la pelota. Alfonso Pedraza. Alfonso Pedraza. Alfonso Pedraza. Alfonso Pedraza. Alfonso Pedraza. Alfonso Pedraza. Estamos ya listos para arrancar el segundo tiempo. Joaquín Mestalla. Por hijo. Por hijo. Por hijo. Muchachos. Muchachos. Que ahí le va la bolcha. Impecable cómo se quedó con la número 5. Ni se ha despeinado el arquero con esa. Sí. La pelota iba para afuera y no tuvo ni que moverse. Tierra. 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 Ahí tiene con quién apoyarse. Una pelota que no llevaba peligro alguno. Tierra. 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 ¡Qué bien la hace para superar una marca! ¡Aquí con este lo ganan! ¡Mira qué bien se cruzó! Ahí se viene y si se anima no clava. ¡Le pega la pelota! Salvando bien a su equipo. Y bueno, parece que los técnicos se pusieron a trabajar y hace un cambio cada uno. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Despeja bien la pelota. Se está animando para irse arriba. Un respiro de alivio tras esta recuperación. Con este juego lento y cancino, se está metiendo solitos en una trampa. ¿A este no lo pueden parar o qué? Y bueno, ahí le regalaron. No hay nada, ni siquiera una mantita le dieron para guardar el peluche. ¡Se vienen en trumba al ataque buscando el triunfo! Pero la defensa detiene bien el avance. Balón que quede en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Otra vez la bocha cambia de dueño. En cinco minutos sacan el cartelito. Jeremy Pino. ¡Afuera! Habrá cambio ahora en el cuadro del Valencia. Gabriel Paulista. Le están dando un minuto de agregado al compromiso. Así el referí señala el final de los 90 minutos con el partido igualado.